En este caso, bueno, nos van a contar no solamente sobre la situación del pequeño Bayron, sino también, bueno, también hay unos agradecimientos para hacer. Vichy, contanos cómo ha transcurrido todo este tiempo, luego ya de la última nota que realizamos con ustedes. Bueno, mira, gracias a Dios todo bien. Volvemos a necesitar, Bayron nos vuelve a necesitar, y hemos vuelto a golpear puertas. Yo le decía ayer a la abuela que con lo que ella ha pedido es que hacerle un monumento, porque en su vida ha pedido tanto, ¿no? Y Lorena igual. Pero bueno, hay agradecimiento que sin todos estos agradecimientos, sin todas estas personas, no podríamos haberlos hecho. Los agradecimientos son a Juan Navarri, porque cuando se le dijo de la apoyada, lo primero que dijo es que usáramos el patio. El esposo de Elsa lo llamó, y totalmente el cunchi a disposición para hacer la apoyada. Hablamos con la comisión del festival Mi Pueblo Chico de Gán. Nos permiten poner urnas el 8 de febrero, ¿no? Nos permiten poner urnas, y además, no voy a contar todo, pero sí vamos a ir a hablar con el Chacarero Cantor, que puede que surja un festival muy lindo más adelante. Después más adelante hablaremos de eso. Con el Chacarero Cantor y Coco Banegas como cantor también. A la municipalidad de Salto, que cada vez que Elsa o yo o Lorena vamos a golpear o a pedirles, nunca, nunca dijeron que no. A las chicas de Desarrollo Social, a Belén Crosi y Laurita Oviedo, que también muy amable nos atienden. La apoyada es el día 26, el domingo que viene, en el patio del cunchi. Se pueden retirar los pollos a partir de 12 y media. A Camilo Alessandro, que yo creo que se puso esta causa al hombro. A Valeria, la mamá de Gael Pap, el otro chiquito que anduvimos con Lorena también, y que gracias a Dios está bien. A Nancy Santabuzzi y Yadia Santacruz. Todos ellos han andado, y bueno, si nos queda alguien en el tintero pedimos disculpas, pero creo que hemos agradecido a todos. Y tenemos hasta el momento 11 cajones de pollo, donado. Ellos son Miserdas, Saavedra Flores, la empresa Soy Chu, Marcela Díaz, Luis Roble. En total hacen 11 cajones de pollo. Lo que sí vamos a pedir ahora es que si alguien tiene carbón para donar. Nos donaron la leña, no sé quién es que donó la leña. José Martínez. Bueno. El señor José Martínez donó la leña. Ahora estamos buscando a ver quién pueda donarnos de carbón. De última lo compraremos, sería el único gasto que tendríamos. Hasta ahí son los agradecimientos que tenemos que hacer, y muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Bueno, la verdad que es muy lindo esto que cuentan, ¿no? También agradecer es importante. Ahora, Lore, quisiera que me cuentes cómo está Bayron hasta el momento. Bueno, Bayron está bien. Mañana tiene su control para ver si puede empezar lo que es mantenimiento. Hasta ahora viene re bien el gordo y está re lindo. Vagos, sí. Mañana ya empieza lo que es, tenemos la fe que va a empezar lo que es mantenimiento. Así que nos queda esperar hasta mañana a ver qué es lo que le dicen los médicos. Viene bien, venía produciendo plaquetas por cuenta de él. Así que esperemos que mañana siga todo igual como hasta ahora y que empiece lo que es mantenimiento. ¿Esta apoyada se realiza entonces para solventar esos gastos? Sí, para solventar los gastos que le quedan ahora en este tiempo que van hasta allá. Porque lo que es mantenimiento, él va a ir y va a venir. Suponemos nosotros que va a ir y va a venir cada 15 días. Van a tener que hacerle los controles. Nos dijeron que cada 15 días más o menos. Al principio es así. Sí, pero hay que ver si ya le empiezan a dar mantenimiento o todavía no. Nosotros nos dijeron, va, puede, tiene la posibilidad de empezar mantenimiento, pero no nos aseguraron nada. Por eso te digo, tenemos la esperanza que sí, que ya mañana le digan que sí, que va a empezar mantenimiento. Pero todavía no nos dijeron seguro nada.